El fiscal hace un llamado a que este tipo de tendederos, está bien, es una manera de expresarse, pero hace el llamado a que denuncien las mujeres para que se pueda actuar. Claro, exactamente, porque en el momento que no existe una denuncia, pues nada más es como una especie de tendedero, ahora sí que eso es todo, pero el chiste es seguir esa denuncia, ojalá que quien se atrevió a colgar el nombre de pulano de tal, pues haga la denuncia, tiene todo el apoyo y todo el acompañamiento que puede buscarme, para hacer ese seguimiento, y creo que es un momento en donde las mujeres estamos muy unidas, creo que las nuevas generaciones le han enseñado a mi generación a que las mujeres tienen que permanecer muy unidas, porque la mujer hoy en día ha demostrado que tiene una capacidad igual al hombre, más a veces, pero lógicamente ustedes tienen algunas cosas como hombres, nosotros tenemos otras, pero definitivamente yo creo que el cerebro de la mujer ha demostrado científicamente que es igual de capaz, o sea que pensamos muchísimo bien que hay mujeres con mucha capacidad, y que vuelvo a repetirlos, claro, había un punto de acuerdo que se subió en el cabildo pasado.